A lo largo del año, bueno, todas las etapas son decisivas y son importantes, pero darle un cierre, un broche de oro, ponerle el moñito o la frutillita del postre es para nosotros importante, porque quiere decir que se trabajó y se siguió un proceso. Estamos realmente muy contentos de estar una vez más en Garbapé, en mi querida provincia de Misiones, mi tierra colorada, y en lo personal me enorgullece de representar al canal, estar jugando es mejor. Este programa de responsabilidad social que tiene Taze Sports, aquí lo que más vale o lo único que vale es la sonrisa de los chicos, ver a las familias cómo participan, cómo acompañan a sus hijos, y que estén todos juntos, unidos, a través del deporte. Garbapé se contactó con nosotros y, bueno, tuvo tanta repercusión y salió muy bien al principio, que es por eso que también Puerto Rico se suma y para nosotros realmente es muy bueno que haya varias ciudades de la provincia de Misiones con estas ganas de sumarse al proyecto, y además lo bueno es que no estamos solos nosotros, como Taze Sports, sino que se sumaron dos equipos de la primera división del fútbol argentino, la Asociación Argentina de Árbitros y la CLAD, que es la asociación que nuclea a los clubes de volei, y es por eso que se hicieron los campeonatos de fútbol y de volei. Para nosotros también es muy importante, como canal, como representativo del país, y poder estar junto a los chicos y venir y que esto salga. Bueno, proyectos de poder continuar, de presentar el programa, digo, en otros puntos de la provincia, ampliarlo, ¿qué expectativas tienen en ese sentido? Sí, hay proyectos de continuar, eso bueno, se verá, viste, como cuando comienza el año siempre se evalúa, pero tienen ganas de seguir también ellos, o sea, Garguapé, Puerto Rico, se quieren sumar otras localidades también, otras ciudades, ya estuvimos también en Salta, así que bueno, la idea es que sea algo federal, y que puedan ver lo que estamos haciendo nosotros a través de la pantalla Taze Sports, mostrarlo, y que lleguen a nosotros para decirnos, bueno, nosotros también nos queremos sumar. Nosotros vemos principalmente muchas ganas de los chicos, muchas ganas de participar, de hacer las cosas bien, insisto, de que las familias los acompañen, eso realmente es muy importante, siempre hay diferencias porque dicen que Dios atiende en Buenos Aires, pero esto pasa con todo, absolutamente, y nosotros poder brindarles una herramienta como para federalizar un poco este programa que tenemos a través del deporte, realmente es muy valioso. En lo personal me llevo, ya te digo, la sonrisa de los chicos, ese grito de dale campeón, si no ganan, de todas maneras están contentos, porque abrazan a un amigo, porque conocen al del equipo rival, así que la felicidad de ellos y que puedan usar el deporte como vehículo para poder desarrollarse es lo más valioso.